Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se reforma la Ley 1.2007 de enero de enjuiciamiento civil en materia de ejecución hipotecaria. Para defender la proposición de ley tiene la palabra el señor Jorquera. Gracias, señora presidenta. Señorías, la legislación procesal hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que concilien el derecho de los bancos a que se les pague la deuda hipotecaria contraída con el derecho de los ciudadanos a poder acceder a una vivienda digna. La rigidez del marco procesal no admite siquiera un proceso donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida. Esta situación es la que pretendemos corregir. La presente proposición de ley defiende una reforma que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de ejecución hipotecaria, cuando el deudor ha actuado de buena fe y el inmueble sobre el que se ha constituido la garantía hipotecaria constituya su vivienda habitual, de forma que existan causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los juzgados y tribunales en función de la situación económica y social del deudor y no solo en relación a la posición de privilegio del acreedor. Las alternativas legales que se proponen consisten, por un lado, en admitir en determinadas circunstancias la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria y, por otro, en introducir un proceso de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzca a cualquiera de las siguientes soluciones. Una moratoria en el pago de los plazos pactados, acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. Suscitamos, por lo tanto, una cuestión que ya ha sido planteada en distintas ocasiones por otros grupos, contando siempre con el apoyo del Venega y que incluso ha motivado que se promueva a una iniciativa legislativa popular. Una cuestión que pretende resolver un problema social de primer orden. El acceso generalizado a la vivienda durante los años de expansión económica e inmobiliaria tuvo lugar a través de la vivienda en propiedad y, en la inmensa mayoría de los casos, la adquisición de la vivienda ha ido pareja a una financiación hipotecaria. Debido al estallido de la crisis económica y al incremento del desempleo, miles de ciudadanos que accedieron a una vivienda en propiedad durante el periodo de bonanza a través de préstamos hipotecarios están atravesando una delicada situación que les impide afrontar el vencimiento de los créditos. En muchos casos, estos ciudadanos y sus familias se ven abocados a abandonar su vivienda y, además, en numerosas ocasiones, aun entregando la vivienda como pago a la deuda contraída, no se produce su resarcimiento total, quedando un saldo vivo a favor de la entidad financiera que mantiene la reclamación de pago sobre otros bienes de las personas que han perdido la vivienda o de sus avalistas, situación, por lo tanto, que arrastra al entorno social y familiar del deudor. Una situación que tiene su origen en el excesivo y artificial valor alcanzado por las viviendas durante el periodo del boom inmobiliario, que se ha traducido en un descenso inmediato tras el estallido de la burbuja. Según informaciones solventes, los juzgados españoles recibieron en 2007 casi 26.000 ejecuciones hipotecarias y, en 2010, esta cifra prácticamente se ha cuadriplicado hasta rondar las 94.000. Se estima que el número de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis sobrepasa claramente las 300.000. Además, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe La Justicia, dato a dato, señala que en el primer trimestre de este año se ha producido un incremento del número de desahucios del 36,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Señorías, en los últimos tres años, 250.000 familias han tenido que abandonar su casa por desahucios. Datos, todos ellos, que hablan por sí solos de la magnitud del problema, un problema que aboca a cientos de miles de familias a una situación al borde de la exclusión social, un problema que, además, puede agravarse con la subida de los tipos de interés. Señorías, las entidades financieras tienen una importante responsabilidad en esta situación. Su irresponsable política inmobiliaria y crediticia, en el periodo de bonanza, unido a la falta de un control público eficaz, incentivó la expansión de la concesión de créditos hipotecarios de manera paralela al engorde de la burbuja inmobiliaria. A medida que crecía exponencialmente el precio de la vivienda, también se relajaban las facilidades para la concesión de créditos por parte de las entidades, inmersas, además, en una competencia total y absolutamente desmedida. En ese contexto, llegó a financiarse hasta el 120% del valor de las nuevas viviendas, con cuotas que, en algunos casos, incluso podían pagarse a 50 años. Así se originó un vertiginoso crecimiento del endeudamiento familiar, que había sido alertado por diversas instituciones, como es el caso del Comité Económico y Social de la Unión Europea en el año 2002, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España en el año 2003, o el propio Fondo Monetario Internacional en 2004, indicando, además, que el principal factor que causaba dicho aumento era el crédito hipotecario. El grado de esfuerzo neto mensual para sufragar el acceso a la vivienda sobre la renta familiar representó en este periodo nada más y nada menos que el 30% de la renta familiar. En este periodo, una familia media hubiese tardado más de siete años en pagar una vivienda, en el caso de que pudiese destinar a este fin absolutamente todos sus ingresos. La tasa de endeudamiento familiar en relación a la renta bruta disponible alcanzó el 125% en 2006. Señorías, los contenidos de esta proposición son razonables, sensatos y equilibrados. Es una propuesta equilibrada porque, si las malas prácticas de la banca han contribuido de manera determinante a generar la burbuja inmobiliaria, también es lógico y es justo y es razonable que la banca asuma parte de sus costes. Una banca, por cierto, que está practicando ahora una competencia desleal con los pisos de su propiedad, fruto de la ejecución de embargos por el impago de créditos hipotecarios. Es habitual que los bancos, cuando un cliente acude a una entidad para negociar un crédito hipotecario para adquirir una vivienda, presionen al cliente para que adquiera una vivienda propiedad de la entidad financiera, ofreciendo de ser así unas condiciones crediticias mucho más ventajosas. Incluso, en algunos casos, las entidades financieras condicionan totalmente la concesión del crédito a que sea adquirida alguna de las viviendas o locales que son propiedad de la misma, que son propiedad de la entidad financiera. Prácticas de competencia total y absolutamente desleal que están acentuando la ya de por sí grave crisis que padecen muchos pequeños promotores y constructores de viviendas. Esa es una de las razones, entre otras, por las que también defendemos en esta proposición elevar hasta el 70% del valor de tasación el mínimo para que el acreedor del préstamo pueda adjudicarse a la vivienda si la subasta queda desierta. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta equilibrada, pues como decíamos, si la política de la banca ha contribuido a generar esta situación, también es lógico que asuma parte de sus costes. Pero es equilibrada, además, señorías, porque el derecho de las entidades acreedoras a que les sea resarcida su deuda hay que conciliarlo con el derecho de toda persona a una vivienda y a una vida digna. Dos derechos básicos consagrados por la Constitución. Y es equilibrada porque la la acción en pago se contempla como una de las opciones posibles y en determinadas circunstancias, proponiendo también otras alternativas que ponderen los intereses en conflicto y los derechos a proteger. Algunas de las cuales, como por poner un ejemplo, la conversión de las hipotecas en contratos de arrendamiento con opción de compra, en muchos casos repararían a las partes en conflicto de manera mucho más satisfactoria que la simple mal subasta, en la mayoría de los casos, de los inmuebles hipotecados. Señorías, señorías, sin lugar a dudas muchos de ustedes se preguntarán por qué el bloque nacionalista galego defiende hoy esta proposición de ley cuando esta misma Cámara ha acordado, en el Pleno de la pasada semana, la creación en el marco de la Comisión de Vivienda de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español. En primer lugar, señorías, nuestra proposición de ley se registró mucho antes de que se decidiese constituir esta subcomisión y hasta hoy no dispusimos de cupo para poder defenderla y votarla en este Pleno. Pero al margen de esta circunstancia, creemos que la toma en consideración de esta proposición es perfectamente compatible con los trabajos de la subcomisión. Porque hoy, señorías, lo que se vota es la admisión a trámite de esta proposición, un trámite parlamentario lo suficientemente largo para que en la misma puedan tener reflejo las conclusiones de la subcomisión si las hubiere. Pero sobre todo, señorías, lo hemos hecho por responsabilidad política y por pedagogía. Y lo hacemos también, no lo ocultamos como advertencia. Por responsabilidad política y pedagogía, porque en esta Cámara tienen que tener reflejo las preocupaciones de los ciudadanos. Esta Cámara tiene que actuar ante lo que sin duda se está constituyendo en un auténtico drama social. Existe una demanda social, un problema social de primer orden. Y es necesario dar pasos concretos y tangibles para intentar resolverlo. Nos parecen muy bien los análisis y los estudios, pero hay que ser propositivos y hay que mojarse a la hora de articular soluciones. Pero lo hemos hecho, señorías, decía, también como advertencia. Porque no nos gustaría que la subcomisión fuese una simple maniobra de distracción para hacer ver qué se hace, mientras se elude asumir compromisos concretos para resolver los problemas. Lo ocurrido en el Senado la pasada semana, al rechazarse las enmiendas que pretendían acabar con el carácter abusivo de las cláusulas suelo, en las hipotecas, es un mal precedente en este sentido. Ya conocen ustedes el dicho, si no quieres resolver un problema, crea una comisión. Señorías, no se llamen a equívoco, ni siempre ha sido así, ni tiene por qué ser así. En esta misma legislatura ha habido reformas legislativas importantes que han tenido origen en los trabajos y conclusiones de una subcomisión. Esperamos, sinceramente, que lo mismo ocurra en este caso. Estamos convencidos de que esta es la pretensión del presidente de la Comisión de Vivienda, que ha trabajado intensamente para que se abordase esta reforma. Estamos convencidos también de que esta es la intención de los distintos grupos que han presentado y defendido en esta cámaras múltiples propuestas de reforma en esta misma dirección. Caso, por poner un ejemplo, del grupo de Convergencia y Unión, caso del grupo de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Pero nos tememos, si examinamos el precedente de estos debates, que esa voluntad de reforma no sea compartida por el partido del Gobierno y por el principal grupo de la oposición. Señorías, estas son las razones por las que mantenemos esta proposición. De ser rechazada bajo el argumento de que ya está constituida una subcomisión, daremos traslado inmediato de los contenidos de esta proposición de ley a la subcomisión en forma de propuestas del BNG. Pero advertimos, señorías, de que registraremos también de inmediato otra proposición con los mismos contenidos. Y si concluidos los trabajos de la subcomisión no se aborda esta reforma, retomaremos inmediatamente la iniciativa legislativa como grupo parlamentario. Muchas gracias y por estas razones solicito el apoyo a esta proposición.